La necesidad de mantener los niveles de empleo en las comunidades rurales, sobre todo en las personas del régimen agrario, motivó que en 1986 se creara el Plan de Empleo Rural. Hoy, el heredero de esta iniciativa de transformación social es el Programa de Fomento del Empleo Agrario. Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación financian cada año las actuaciones del Profea, conforme a las necesidades planteadas por los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. La mayoría de las obras son gestionadas por la Diputación de Cádiz, gracias a la implicación de un equipo conformado por 65 profesionales. Un equipo, el de la Diputación, que en los últimos tres años ha coordinado el desarrollo de 265 obras y casi 30.000 contrataciones. Gracias al Profea se mejoran infraestructuras y espacios públicos en las localidades ubicadas en entornos rurales, favoreciendo además el asentamiento de la población en el territorio. La nueva edición del programa contempla la ejecución de 98 actuaciones en 41 municipios de la provincia de Cádiz, con un presupuesto que supera los 30 millones de euros. Un ejemplo de colaboración entre administraciones que permite mejorar la vida de los gabitanos y gabitanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!